Hola que tal muy buenas tardes en este domingo a toda nuestra comunidad un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara ahora reportando para Mundo Hispánico desde la ciudad de Gainesville en el estado de Georgia y bueno lastimosamente no tengo una muy buena noticia para ustedes sino que todo lo contrario es una desgracia muy lamentable una situación terrible que acaba de pasar aquí en nuestra comunidad y que afecta directamente a nuestra gente. Se trata de la pérdida de vida de dos niños un niño de 5 y 6 años en este caso en particular según la policía fueron asesinados por su propia madre esto ocurrió en este domicilio que están viendo aquí a mis espaldas justamente en este hogar residía el pequeño junto con los dos pequeños juntos con su madre y según la policía esta mujer los mató a puñaladas luego intentó quitarse la vida dice la policía y pues no lo logró ahora está recibiendo atención médica en un hospital bajo custodia y posteriormente será acusada de el doble crimen lo irónico en este caso es que este incidente ocurrió justamente aquí en frente de la prisión esta es una cárcel juvenil del condado de hall justamente aquí como pueden ver en frente de la cárcel está el domicilio está la casa y a sólo unos metros del precinto donde están los detenidos pues ocurrió esta terrible tragedia y pues todavía hay las señales de voy a tratar de acercarme un poco pero no puedo tanto porque ya es propiedad privada tampoco puedo invadir pero aquí dice la policía que vivía Berenice Jaramillo Hernández de 26 años con su hijo Mateo Miranda de 5 y Katherine Miranda de 6 dice la policía de que esta mujer agarró un cuchillo apuñaló primero a Mateo después mató a Katherine los dos niños murieron según la policía luego las autoridades llegaron a este domicilio y encontraron a la mujer herida en la sala la mujer fue de inmediato referida a un hospital y cuando las autoridades entraron a las habitaciones supuestamente encontraron ya los dos niños muertos lastimosamente una triste realidad todavía están los rasgos ahí de la como pueden ver esta era la casa donde vivía esta familia hispana una terrible tragedia una situación sin duda horrible que ha ocurrido y que ha dejado luto en nuestra comunidad como pueden ver a solamente unos cuantos metros de la cárcel juvenil del condado de hall aquí justamente ocurrió esta terrible desgracia verdad sin duda alguna es algo que ha dejado en nuestra comunidad y pues no nos podemos acercar más porque ya todo es propiedad privada las calles que están ahí son los driveway ya es propiedad privada pero por lo menos aquí a la orilla de la carretera si podemos estar lo más lamentable es que les decía que es terrible porque muy difícilmente se sabe se ve que una madre atente contra sus dos niños y es triste saber de que en esta situación en particular pues dice la madre la que está acusada no en este caso me recuerda a hace un par de años el caso de Loganville donde una madre fue acusada de matar a sus cinco niños y y a su marido tras una situación doméstica grave y voy a tratar de hacer un pequeño close up para que tengan una idea un poco de cómo están las cosas por ahí pueden ver los triciclos vamos a ver si por ahí pueden ver los triciclos donde jugaban las criaturas estos son los triciclos de las criaturitas que ya no existen verdad lastimosamente dice la policía que fueron asesinados apuñaladas aquí en su casa y la causante dice las autoridades que es su propia madre hace unas cuantas horas este lugar estaba lleno de policías abarrotado de investigadores y tratando de determinar la mayor cantidad de evidencias para aclarar este crimen y pues todo apuntó a que la mató fue la mujer ya está presa ella ahorita mismo está recibiendo atención médica porque dice la policía que con el mismo cuchillo con el que mató a sus niños ella intentó cortarse bueno se cortó mejor dicho se cortó intentó suicidarse no lo logró y ahora está detenida bajo bajo custodia recibiendo tratamiento médico posteriormente será acusada de asalto agravado y será acusada también de a homicidio doble homicidio es interesante que sepamos verdad que la ley de georgia aquí en georgia una persona que asesina policía a una persona que asesina niños generalmente es candidato a la pena de muerte sobre todo cuando cuando hay algún tipo de de cómo decir malintención verdad por ejemplo alguien que accidentalmente manta una criatura no no va a haber ningún problema para este tipo de cosas pero cuando hay una malintención cuando hay dolo cuando haya cuando es algo que se hace a propósito malintencionado o premeditado es una en georgia es básicamente una persona candidata a la pena de muerte la pena capital no sabemos qué le va a pasar a berenice jaramillo pero ahora mismo la policía dice que está va a ser acusada de doble homicidio homicidio infantil verdad asalto agravado de las víctimas son nada más ni nada menos que sus propias criaturas una terrible historia una terrible noticia sin duda alguna está dejando el luto en nuestra comunidad y le digo lo irónico es que justamente aquí en frente de la casa está la cárcel juvenil del condado de hall aquí siempre en el área de gainsville verdad donde vivía en frente de la casa de berenice jaramillo de 26 años berenice jaramillo hernández de 26 años con su niño mateo miranda de 5 y cátere miranda de 6 ambos verdad fallecidos apuñaladas verdad al parecer un cuchillo de cocina fue el que el causante de esta tragedia y sin duda alguna no esta pandemia está dejando de estragos en la comunidad sin duda alguna esta situación no sé problemas a veces mucha gente no reacciona reacciona de diferentes maneras ante las situaciones difíciles ante los problemas y al final de cuentas no quien termina pagando el precio son seres inocentes pero bueno queríamos hacer este facebook live como siempre desde el lugar de los hechos ahora que ya sabemos que las tanto las víctimas como las sospechadas son hispanos usted debería saberlo por eso estamos aquí la policía ha dicho que pronto va a dar nuevos detalles espera una conferencia de prensa mañana vamos a dejarles saber a ustedes qué va a pasar pero por ahora lo importante es que nuestra comunidad sepa que lastimosamente hay luto en nuestra gente nuevamente otra tragedia crimen que nunca vamos a saber seguramente qué fue a menos que esta madre verdad si ella fue la responsable recordemos que todavía es inocente hasta que no se pruebe lo contrario en una corte ella pueda decir qué pasó realmente verdad así es que hasta la próxima mi gente compartan este vídeo por favor cuide y dice por ahí gisela no es la pandemia es la ausencia de dios en nuestros corazones completamente de acuerdo gisela definitivamente el odio en el ser humano las situaciones el estrés muchas veces hacen que reaccionemos de una manera distinta y pues lastimosamente no uno no sabe si que habrá sucedido justamente hace un par de días le puse en mi página la historia de un hombre que también le pegó una paliza su pequeñito de cuatro meses un bebecito de cuatro meses le pegó una paliza este hombre está buscando la policía aquí en eeuu este sujeto le quebró 11 costillas al niño se están viendo unas desgracias terrible y lastimosamente no es el pan diario de cada día no son situaciones aisladas sólo esperemos de que reaccione nuestra gente reacción nuestra comunidad y que esto no se repita cuídense mucho mi gente su reportero mario llevar dice dónde pasó esto ocurrió en gainesville la ciudad de gainesville georgia aquí en el condado de hall justamente le decía en frente de la cárcel juvenil del condado ahí ocurrió esto terrible historia y nuestra comunidad está involucrada lastimosamente miembros de nuestra comunidad están involucrados cuídense mucho hasta pronto su reportero recuerda recuerde lo que primero aquí